Buen día Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué es el Gaby? ¿Qué pasó? ¿Te pesqué con algo en una cañita espectacular? Me agarraste trabajando, mirá. Sí, a veces trabaja, ¿eh? A veces te toca trabajar. No, yo siempre trabajo, que no parezca, pero bueno, trato. Linda cañita para la pesca que se viene, ¿no? Sí, mirá, la recibimos esta semanita, que pasó de la firma Galán, las cañitas bárbaras. El grafito en un metro noventa y un metro ochenta y cinco. ¿Esta para el reel? Esta es para frontal. Lo que le llamamos para spinning. Una pesca de tararera o algún doradito también. Claro, sí, lo que venga. ¿Le digo el precio? Sí, ¿cómo no? 421 pesos. ¿Tan barato? ¿Tan barato? No, puede ser. Sí, cuatrocientos. ¿Es de este año el precio o quedó? Bajo de corcho. Preciosa. ¿Ve? Ve lo que es esta cañita. Es una belleza. Llegás a ver ahí los gramos. Sí, más o menos, pero digamos que... Sí, un anteojo, Capu. Vamos a tener que poner mejor zoom. Muy linda. ¿Y qué más tenés? Y también, acompañando a esa cañita, tenemos la de Bay. La de Bay, para rotativo. Para rotativo. Más o menos, en las mismas libras, ¿no? En las mismas libras. Sí, ocho, diecisiete libras especial. Qué lindo. Qué hermoso. Cuatrocientos sesenta y cuatro pesos. Ah, te fuiste. Tres pesos más. Tres pesos más, pero bueno. Muy linda acá. Bongo de corcho, portarrila gatillo. Espectacular. Bueno, acá en Edunó, como siempre. Todo, todo oferta. Muy bueno, che. Casa Edunó, Vicente López, 179, Montegrande. Bueno. Estacionamiento gratuito, New Parking, Vicente López, 144. Dale, dale. Me la llevo, gracias. No, dale, chao. Chao, chao. Qué linda cañita. Y encima no la pago. ¿Viste, chabón? Eh, aquí le sacamos fotitos. ¿Tu chabón? Ah. Tu chabón, amigo, casa mía, pesca, lo aporta pescador. Están marcando con un cuarenta y dos por ciento, cuarenta y cinco por ciento de ganancia. ¿Es mucho o es poco? Es poco. Esa es lo que es la cuenta que hicimos más o menos de ganar otro día. ¿No? ¿Entendés? Sí. Yo estoy averiguando. ¿Cómo está grabando? Tiene de ganar menos. Gana menos, pero vende más. Sí, pero no está, no es así, porque vos estás reventando el mercado, boludo. Sí, pero. Lo mío.